Cuando nosotros estamos bajo la luz de la enseñanza de Grigori Grabowoy, se nos abre, se nos revela la luz del futuro y esa luz es precisamente la luz de la salvación. Y hoy vamos a hablar sobre el modo de realizar esta luz del futuro en la esfera concreta de la economía. Ya sabéis que los asuntos se resuelven con la ayuda de la concentración de la conciencia. O sea que nosotros ahora nos estamos concentrando en una esfera de color blanco plateado. El creador le dio a la enseñanza de Grigori Grabowoy esta luz de color blanco plateado. Y cuando nosotros juntamos todos los coroles, todas las tonalidades, al final vamos a obtener una luz blanca pura. Y el color blanco, la tonalidad blanco tiene que ver con la inmensa velocidad en que todo esto se mueve. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar en este control, en esta esfera de la salvación, en esta esfera de la salvación, en esta esfera de la felicidad. Y nosotros estamos percibiendo ese futuro feliz con todos los asuntos resueltos. Y con la prevención de una posible catástrofe nuclear. Y como todos estarán salvados, pues nosotros estamos viendo como un futuro feliz. Y un desarrollo infinito, eterno y feliz. Итак, nuestra задачa сейчас является concentración en la esfera de la macrosalvación. Y nosotros tenemos que comprender cómo realizar el acto de la salvación a través de la esfera de la economía. Gracias. Gracias. Gracias.